Imagen informativa primera emisión con Adela Micha, la periodista más reconocida de México. Tengo en la línea telefónica a una mujer con la que hemos estado hablando en los días recientes, una mujer desesperada, tormentada y profundamente adolorida. Hemos hablado con ella de la desaparición de su hijo. Y su hijo es uno de estos jóvenes, de estos cinco jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca, Veracruz. Y hoy la tengo en la línea telefónica, luego de, pues, información y una noticia trágica y terrible que les dieron a conocer el día de ayer. Columba, Ronis. Columba, buen día. Buenos días, Adela. Pues no, no sé ni, uno no sabe en estos casos ni qué decir, pero de antemano, pues, un abrazo con todo nuestro cariño y nuestra solidaridad, Columba. Gracias, Adela. ¿Qué les dijeron ayer en esta reunión? Tú estuviste aquí en la Ciudad de México. Sí, 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 estuve, Adela, pues, nos reunimos con las personas de gendarmería, los de atención a víctimas, el señor Campa, y los del equipo científico que realizan las investigaciones de ADN, pues, nos dieron la triste noticia que, bueno, un pedacito de restos que se encontró correspondía a mi hijo Bernardo, y pues, todavía no tenemos ese resto con nosotros, estamos esperando que nos los den, pero nosotros vamos a, queremos hacer una, por lo menos otras dos más, este, averiguaciones, bueno, investigación del ADN, para estar completamente seguro que corresponde al cuerpo de mi hijo. ¿Cabe alguna duda de acuerdo a las autoridades federales y de acuerdo a estas investigaciones científicas que se hicieron? ¿O qué les dijeron? No, bueno, la persona que nos atendió, una persona muy humana, la doctora, no recuerdo su nombre, que es encargada del equipo científico, pero pues, ya sabes, Adela, como padre, queremos tener una, dos certezas, más para confirmar, no que dude yo de las autoridades, pero, bueno, nuestra mismo dolor y desesperación, pues, hace que queramos confirmar algo bien, ¿no? Pues, sí, no es para menos, Columba, supongo que ustedes siempre mantuvieron la esperanza de que ellos estuvieran vivos. Claro, que todavía, hasta el día de hoy, no me cae el 20 que mi hijo no esté. Sí. Y, bueno, confiamos en que las autoridades se comprometieron a seguir buscando a los demás muchachos para que, ojalá, pues, ellos los encuentren todavía con vida. Todavía hay muchas madres que, dentro de su dolor, guardan un rayito de esperanza en estas tragedias, porque son muchos muertos los que dicen que se han encontrado en la fosa, calcinado a un grado que no se puede ni siquiera identificar de quiénes son. Eh, ayer que, las ocasiones anteriores que hemos hablado, Columba, tú me decías que, pues, estos cinco muchachos no son los únicos desaparecidos, que hay muchas... No, Adele, muchísimos, muchísimos. Muchas madres vienen aquí con su mismo dolor, que ni siquiera pudieron reportar la desaparición de sus hijos. Y me van a encontrar, yo creo que muchas fosas y muchos jóvenes. Lo que me extraño es que es puro joven, Adele, muchos muchachos entre 15 y 30 años a lo mucho. Que, eh, se los, se los llevan, eh, ¿qué es lo que, qué es lo que intuyes que pasa, Columba, qué? Pues, no sabría decirte, yo no sé si, qué hagan con ellos, rito, les saquen sus órganos, o qué pueda pasar, porque de ahí los queman. Y, bueno, hay muchas cosas del crimen organizado que encontraron, dice, en ese rancho. Lo que me llama la atención es que tenga tanto tiempo de que esté pasando. Y hasta que llegamos nosotros, empezaron a buscar, bien, aquí las autoridades. Y han encontrado porque llegaron de gendarmería. Yo creo que si quedamos nada más en manos de nuestras autoridades estatales, quizás no tuviéramos nada hasta el momento. Y las autoridades municipales, ¿qué les dicen, Columba? Nada. Las estatales. No, del municipio. Ah, no, ellos no han tenido, o sea, tuvimos un acercamiento con el presidente municipal, y nos vino a ver así como ciudadanos. Ellos no han tomado cartas en este asunto. Pero, ¿y de todas estas desapariciones que me dices que se reportan desde hace tiempo ahí, en ese mismo lugar, no dice nada el presidente municipal? No, bueno, al menos con nosotros no. ¿El fiscal del Estado estuvo ayer en esta reunión aquí en la Ciudad de México? Sí, sí estuvo. ¿Y qué les dijo? Nada. Bueno, con nosotros no cruzó su palabra. O sea, sí estuvo en la reunión él y la maestra Rosario Zamora, que es la que está encargada del caso aquí. Pero, pues, ya no cruzamos palabras con ellos, nomás un saludo al llegar. Y, bueno, la reunión luego la pedimos nada más con los familiares y nada más con las personas que correspondían. Ya. Ya no la hicimos de manera con todas las personas que estaban presentes. Ustedes sí confían, Coloma, en las autoridades federales, es lo que me has dicho, y se han reunido con el subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, con Roberto Campa, y sí confían en lo que les han venido diciendo. Pues ellos se comprometieron, Adela, a que esta investigación la van a llevar hasta en contra con el paradero de nuestros hijos y que se va a castigar, sea quien sea, así, actores intelectuales o materiales. Eso fue el compromiso que hicieron con nosotros. Sea quien sea, se comprometieron a que paguen por tanto daño que han hecho. Bueno, ojalá lo hagan, Adela, y que no sigan haciendo tanto daño a tanto joven y a tanta familia porque no se vale. Es una cosa terrible, Columba. Y ayer que les dijeron que los restos que encontraron se tratarían de tu hijo y de su primo, es así, de los Benítez, pues, de los jóvenes Benítez. Sí. Ellos nos los van a traer a nosotros aquí a la ciudad de Tierra Blanca. Nosotros ya volvimos aquí al campamento que tenemos en el Ministerio Público. Todavía no hemos regresado a nuestro pueblo. ¿Ahí te vas a quedar, Columba? Todavía aquí nos vamos a quedar, Adela, para que sigan buscando a nuestros demás muchachos que faltan. ¿Cuándo les entregan estos restos que encontraron? Pues nos dijeron que hoy en el transcurso del día. El día de hoy. Y ustedes van a pedir que se les haga otro estudio genético, ¿no? Sí, con lo menos otras dos más pruebas. ¿Con alguien, será algo privado, particular, o qué tienen pensado? Pues, la verdad, ni he platicado bien todavía con mi esposo y vamos a ver, posible, pues, no se me viene a la mente otras opciones. Dime algo, Columba, finalmente, y no te molesto más, de la investigación, ¿qué les dicen? Además de la identificación de estos restos, de los culpables, ¿cuáles son las líneas de investigación? ¿Les han dicho algo? No, nada más así, que siguen con la investigación y ya está ahí. Ya. Columba, te mando un abrazo muy cariñoso, muy apretado y, pues, entendemos tu pena y tu dolor. Gracias. Estaremos en... No lo deje en nuestro caso todavía. No lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar. Estaremos en contacto las veces que tú me lo permitas. Gracias, Adela. Un abrazo, Columba. Gracias, adiós. Columba Ronis es madre de Bernardo, pues, uno de estos jóvenes desaparecidos. Al parecer, encontraron algunos restos que lograron su identificación. No, no hay palabras. No hay palabras. No hay palabras.